¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Señora, bienvenida a su programa favorito Cocinando en Casa. Muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de su cocina, llegar hasta su casa el día de hoy para traer una receta súper, súper sencilla, deliciosa, muy fácil y que estoy segura que hace un buen rato que no la prepara. Los ingredientes que vamos a utilizar son muy sencillos, son ingredientes súper prácticos que estoy segura que la mayoría, si no es que todos, ya los tiene ustedes a la cena. Vamos a hacer el recorrido de los ingredientes. Vamos a empezar por los sazonadores. Ocuparemos sal, aquí tengo un poco de perejil seco, vamos a utilizar ajo en polvo, vamos a utilizar pimienta, vamos a utilizar mantequilla, vamos a utilizar chile chipotle, vamos a utilizar para preparar la salsa junto al chipotle, vamos a utilizar tomate, cebolla y ajo. Vamos a preparar unas deliciosas albondiguitas, yo tengo aquí medio kilo de carne molida, pero vamos a utilizar menos porque vamos a hacer albóndigas pequeñas y solamente vamos a utilizar 200 gramos de pasta de espagueti, la cual vamos a cocer, vamos a meter en una cacerola con agua caliente, un poco de sal y un elemento graso. Vamos a durar aproximadamente 15 minutos o lo que diga el letrero de la marca de la pasta que hayamos comprado. Vamos a empezar primero que nada para preparar la salsa. Yo tengo acá ya en la cacerola, tengo que ir viendo donde voy a poner, bueno tengo calentando, donde voy a poner la, donde voy a poner la cocción, la pasta. Ahora me voy a prender esta cacerola que tiene un poco de agua, donde voy a poner mis tomates, donde voy a poner, voy a preparar la salsa con ayuda del chipotle. El chipotle es uno de los, de los chiles que, hijo de que más sabor le dan a nuestra, a nuestro plato. Me voy a ir para acá, lo voy a colocar acá, lo voy a colocar acá, voy a echar una enjuagadita. Es algo muy, muy, muy sencillo. Es un plato facilísimo. Primero vamos a empezar con la salsa para darle mayor tiempo de cocción. Vamos a utilizar, estamos utilizando un tomate, vamos a utilizar un cuarto de cebolla. Listo, recuerda que esto es únicamente para la salsa. Ok, vamos a agregarlo aquí también. Vamos a agregarlo ahí, vamos a dejarlo cocinando. Y vamos a agregar un ajo. Yo tengo un ajo, recuerda que si usted gusta agregar el ajo natural o ajo en polvo, en este caso yo tengo de los dos porque el natural lo voy a utilizar para mi salsa. Y el ajo en polvo lo voy a utilizar para preparar las albóndigas que van a acompañar esta deliciosa pasta. Voy a preparar las albóndigas en una cacerola y la pasta en otra. O sea, no lo voy a incorporar, lo voy a servir por separado. ¿Por qué? Por cuestión de gusto. Pero recuerde que usted en su casa puede incorporarlo, puede prepararlo de la forma que usted desee. Recuerde que nosotros le damos la idea y usted con su receta le pone ese toque tan maravilloso, personal y la hace completamente suya. Así que no olvide hacer la diferencia en la cocina. Aquí estamos. Ya bien los ingredientes son súper, súper sencillos, es muy, muy facilito. Y voy a pasar, tengo aquí medio kilo de carne, dijimos. Vamos a tomar aproximadamente la mitad, voy a quitar un poco menos, unos 250 gramos. Y lo voy a pasar a este sartecito que tengo acá, a esta cacerola que tengo acá, a la cual le voy a agregar yo los sazonadores. Le voy a agregar el albahaca ya seca en cantidad al gusto. No les voy a dar cantidades, solamente les estoy dando ingredientes. Entonces, usted le va a agregar en cantidad al gusto. Si a usted no le gusta la albahaca y prefiere agregar orégano, es su elección la que cuenta. Recuérdelo muy, muy bien. Agregamos el ajo en polvo, estamos agregando también pimienta. La pimienta también es en cantidad al gusto, es pimienta negra, pimienta muy, muy gruesa. Que yo elegí porque es la que yo utilizo y ya tengo en mi alacena para cocinar. Es muy, muy facilito. Usted vio que yo tengo sal aquí. La sal no la voy a agregar hasta casi, casi al final. ¿Por qué? Porque yo quiero infusar perfectamente bien la carne. Infusar es que se incorpore perfectamente bien la carne, que tome el sabor tan maravilloso de la albahaca. Recuerde que en este caso, pues, pudiésemos haber agregado albahaca natural. Pero estamos agregando albahaca seca, que usted la encuentra en los supers en muy, muy, muy buen precio. Así que aquí está. Vamos a agregar un poco de sal al centro. Y vamos a ponernos a preparar nuestras bolitas de carne. Las cuales meteremos a cocción en nuestra salsa de tomate y chipotle. Recuerde que le da un sabor maravilloso al chipotle. Híjole, tenemos dip de chipotle. Tenemos, es muy picante. Huele divino, pero es muy, muy picante. De repente se nos antoja echarle la mordida al chile al chipotle y no sabe, nos va, pero fatal. Señora, en lo que yo sigo aquí incorporando la carne molida para preparar las albóndigas, vamos a un corte. Quédese con nosotros, ya volvemos, estamos cocinando en casa. Amor, la comida en casa, cocinando en casa. Un kilo de frijol, por favor. Se lo regalo, doña Mari, y le doy un dinerito. Pero préstame su credencial de elector y se la regreso después de las elecciones. Pero me la regresa. Abusan de nuestra necesidad. Lo voy a denunciar en la FEPADE. Bueno, desde ahora ya saben por quién votar. Si no ganamos, los corro. Esto es un delito. No por ser servidores públicos tenemos que votar por quien él quiera. Hay que denunciarlo en la FEPADE. El voto es tuyo. La democracia también. Denuncia en la FEPADE. Porque al despertar la mañana no hay nada mejor que hacerlo muy bien informado. Info 7 AM con Conrado Quesada. Una hora donde minuto a minuto se enterará de los acontecimientos más importantes de nuestra ciudad y nuestro estado. Acompáñenos. Lunes a viernes, 7 de la mañana, por Azteca 100. Cochinando en casa. Cocinando en casa. Cocinando en casa. Diviértete en tu casa. Cocinando en casa. No gastes más. Ahorra y gana. Cocinando en casa. Cocinando en casa. Hazte que esté en tu casa. Cocinando en casa. Nutrición y amor, la comida en casa Cocinando en casa Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cocinando en Casa Le voy a hacer una sugerencia, ya me conoce, ya sabe que soy una necia de lo peor Pero sabe que usted también Le voy a sugerir que le dé me gusta a nuestra página Cocinando en Casa Si es que aún no le ha dado me gusta Y que la sugera con su amiga, con su prima, con su vecina, con su hija, con su nuera, consentida O con quien usted quiera sugerirnos Recuerde que hoy serán ustedes los primeros en enterarse Quienes serán nuestros invitados, que platos prepararemos Y todas las cosas maravillosas que preparamos aquí en Cocinando en Casa Dele me gusta, es muy muy fácil En Facebook también aparezco como Chef Palacios Ahí para todas mis amigas, para toda la gente que nos agrega día a día Que nos pide recetas, consejos Tengo grandes, grandes amigas ya que he conocido por medio de las redes sociales Recuerden, hay que utilizar las redes sociales con mucha, mucha responsabilidad Sin faltarle respeto a nadie Es una muy buena herramienta, vamos a aprovecharla para hacer cosas buenas Cosas productivas, cosas, cosas padres El conocer gente es muy muy padre Ay yo estoy aquí, hable y hable Voy a poner la pasta a cocción Recuerden que ya tengo aquí agua Que ya puse a hervir agua Y eso que tiene al fondo es sal Yo agregué sal La voy a diluir un poco Y voy a dejar la pasta entera Voy a dejar que comience A bajar un poco Ahí está, perfecto Voy a agregar a la salsa Voy a agregar un poco De sal Voy a agregar un poco de sal Aquí está Aquí está, voy a agregar un poco de sal Ya empezó a agarrar Ya empezó a agarrar vida Así que Vamos a bajarle un poquito Un poquito para que se infuice perfectamente bien Y ahí la dejamos Que ya trabaja solita En lo que nosotros seguimos aquí preparando nuestras albondiguitas Y yo sigo Diciéndoles sobre las redes sociales Que le invito a que los utilice con responsabilidad Nosotros con mucho gusto compartimos ideas Consejos, recetas Creo que somos ahora grandes amigos sin conocerlos Y a veces me he encontrado a muchos de ustedes en la calle Que han sido muy, muy amables conmigo Y eso me encanta A veces yo no conozco a tantas personas Aparte que soy Dice mi mamá que tengo mente de teflón Nada se me pega Pero, este, si usted sabe ahí Si usted, ah, me dice Chef, ya he platicado con usted Recuérdeme, no, porque tengo una memoria pésima Pésima Así que, ah, y también le voy a sugerir Que nos envíe twitters a Arroba cocinando en casa Recuerde que ahí estamos Para servir Y nuestro correo electrónico Se me va pasando Nuestro correo electrónico es Cocinando en casa Guión bajo chef Ahí también aceptamos Chistes, quejas, sugerencias, comentarios Dudas, aportaciones Todo, todo lo que usted nos quiera mandar Y no se le olvide mandar unos saludotes O hablarnos para cualquier comentario Para cualquier duda que tenga usted con esta receta Al 321-2980 Estoy esperando su llamada Voy a decir como cierto anuncio O cierta amiga mía Verónica Ruiz Williams Que dice Llame ya Así que Estamos esperando su llamada Al 321-2980 Me va a dar muchísimo, muchísimo gusto Escucharla Y sabe que voy a mandar Muchos, 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 muchos Saludos Porque en días pasados Este estilista tan amable Alberto Silva Cumplió años Estuvo de manteles largos Beto Pues un gran abrazote Los mejores, los mejores deseos De todo el equipo De Cocinando en casa Fuimos mucho a los locos Cumpleañeros Ahora en el mes En el mes de febrero Pero no importa Febrero loco Y marzo otro poco Así que a los de marzo También les toca Pues muchos se fueron de pachanga Al carnaval Que gacho O sea, no invitaron No invitaron Y así Ya había algunos por ahí Que andaban en el carnavaleando Ahí encantados de la vida Aquí están Ya vamos Se fija que de medio Fíjate aquí verás Carpio Que con muy pocos ingredientes Que estamos manejando Que es un Que es Tengo Tenía medio kilo de carne Tomé una cuarta parte Miren nada más Cuantas albondillitas llevo Son pequeñas Pero en realidad Yo pienso que nos Nos rinden Como para cuatro personas De muy buen diente Contando que en la casa Siempre somos mamá Papá Y los niños ¿No? Pues mis niños Son de muy buen diente Entonces yo estoy segura Que es uno rinde De cuatro A cinco personas Perfectamente bien Hasta en cantidad Sobrada Así que Aquí estamos Preparando estas Deliciosas Albondillitas Que vamos a Acompañar Con una salsa Con tomate Y chipotle Les comentaba Hace ratito Que el chipotle Tiene un aroma Deliciosa Que a todos Se nos antoja Morder Que se nos antoja Probar Existen muchísimas cosas Que la crema de chipotle Que el dip de chipotle Que las papas Sabor a chipotle Que vamos a hacer Esto con chipotle Relleno Vamos a hacer Tantísimas cosas Pero es muy picante Huele delicioso Está súper Súper antojable A mí me gusta Muchísimo Un día Mi hijo mayor Kevin Te voy a balconear Un día Mi hijo mayor Agarró Y abrió una latita Y dijo Es que huele delicioso Y le puso Un sándwich Casi toda la latita De chile chipotle El pobre chamaco No sabe Parecía Echaba lumbre Pero No lo ha vuelto a hacer Ahora es un poco Más precavido Y no lo ha vuelto a hacer Espero que usted En casa Lo utilice Con responsabilidad Recuerde que En este caso Le voy a poner poquito Porque van a comer Mis hijos Y el productor Y el productor Sí, mira No les platico yo Pues a las señoras Que cuando entraron aquí El camarógrafo Y el productor Eran talla cero Cero señora Y ahora se pone En la cámara En esta partecita De aquí Ahí se pone En la cámara No es cierto Compañera No es cierto Sigue siendo esbelto Aquí estamos Ya casi Por terminar Nuestras albóndigas Ya vio que Con ingredientes Bien sencillos La carne Solo tiene Albaca seca Tiene ajo En polvo Tiene pimienta Tiene sal Y pues es Un cuarto de carne Y ya prácticamente Están terminadas Es un plato Muy rápido La cocción De la pasta Dura entre 15 Y 17 minutos Que la verdad A veces Por flojera No le dedicamos Tiempo a nuestra familia Pero usted en media hora O en menos Puede preparar Platos muy económicos Muy nutritivos Muy diferentes Muy saludables Puede cuidar Lo que trae usted En la cartera Recuerde que ahorita No estamos en En tiempos de derrochar Y si está usted En tiempos de derrochar Háblenos 321-2980 Y nos vamos a derrochar Con usted Pero Vamos a tratar De cuidar Nuestra quincena Nuestra semana Nuestro gasto ¿Qué le parece? Así que nosotros Mire ya Ya casi nos la aventamos Aquí Los chicos Están desesperados Porque terminen Las albóndigas Al chipotle Para comérselos Con una deliciosa Pasta Con mantequilla Vamos a un corte Señora En lo que yo Voy a preparar La salsa No se mueva Estamos cocinando En casa No se vaya La comida En casa Cocinando En casa Las cantidades son útiles Cuando las haces valer Y todo esto Para que tú Yo Y más de 77 millones De personas Podamos votar Lo que hace grande A un país Es la participación De su gente ¿Tú tiras la primera? No Empiezas tú O mire Vamos a hacer una cosa El que empiece primero Es lo de menos De lo que se trata Es de estar cerca de usted Por supuesto Bueno pues ahí está Todos los días De lunes a viernes La mejor información En Hechos Hechos Sonora Después de Javier Alatorre Hechos Sonora Así es Cocinando en casa Cocinando en casa Diviértete en tu casa Cocinando en casa Si no gastes de más Ahorra y gana Cocinando en casa Cocinando en casa Hazte que esté en tu casa Cocinando en casa Nutrición y amor La comida en casa Cocinando en casa Señora muchísimas gracias Por continuar con nosotros En su programa favorito Cocinando en casa Oiga y usted ya se antenizó Yo ya me antenizé Le sugiero que nos ponga Todos los días de lunes a jueves Ponga su antena de conejo Me comieron el 14 de febrero Porque puse yo En redes sociales Yo amo Mi antena de conejo Y así como que me miraban feo Señora Las cosas buenas Son gratis Así que Ponga su antena de conejo ¿Se acuerdan cuando veíamos la tele Y que pasaban las rayitas así negras Así con barritas O de repente Esas televisiónzotas de caja Que teníamos Que parecían unos muebles inmensos O cuando apagábamos la tele Que daba una lucecita Hacia el fondo En el centro de la tele Que duraba horas Para apagarse Pero ya se iba Que eran de bulbos Los chamacos ahora no saben Ni que son bulbos Ay Carpio Que enfadoso A ver si te tocaron Yo soy de plasma Son bien bien sencillos Es un tomate Es un cuarto de cebolla Es un dientito de ajo Acabo de agregar cilantro Porque si no Esto está completamente crudo Es aquí donde va a entrar Nuestro amigo El chipotle Yo tengo dos chipotles Estuve de tamaño pequeño Porque recuerde Que tengo niños Y van a comer Mis criaturas de Dios Ahorita vamos a agregar Sazonadores Que son El ajo Y la pimienta Porque recuerde Que ya le agregué Un toque de sal Mientras Cocinaba ¿Ok? Vamos a A colocar la tapa Voy a abrir un poco Para que respire tantito El vapor Y no me vaya a agredir La tapa con lo caliente En lo que lo estoy usando Y Listo Aquí va Es muy muy rápido Porque esta la vamos a dejar Que se concentre un poco Listo La vamos a dejar Que se concentre un poco Recuerde que es una salsita Muy 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 sencilla Vamos a agregar Sazonadores Pimienta Y otro toquecito De ajo en polvo Recuerde que no estoy dando Cantidades Estoy dando ingredientes Nada más Huele Muy muy fuerte Ok Ahora me voy a pasar aquí A decir Voy a apagar ya la pasta La pasta ya está en tiempo Ahorita la voy a dejar Un momentito ahí Nada más La voy a retirar La voy a enjuagar con agua fría Para que se ponga al dente Y para cortar la cocción El agua fría es para cortar la cocción Aquí agrego Mi salsita Aquí agrego la salsita Y vamos a dejar Que hierva un poco Vamos a bajar el fuego Nada más Y listo Voy a tomar un colador Para escurrir Para escurrir La pasta Es muy muy sencillo Ahí donde dejé la toalla Siempre dejo todo un reguero Aquí está Aquí está Quiero que usted que vea La pasta Todas se separan Nada se queda pegado Todas se separan Aquí está Vamos a enjuagarla Aquí está Con agua fría Para detener La cocción Y que no se nos haga pastosa Que no se nos amase La pasta debe quedar así Miren Si seguimos Las instrucciones Del anunciante La pasta debe quedar así No debe de quedar Más inflada De lo normal Esta es una forma al dente Aquí está Completa Y a los niños Les encanta Cuando ponen Esas lombricitas Ahí Aquí está Me voy a pasar Tengo la salsa Ya corté la cocción De la pasta Tengo la salsa Y tengo las albóndigas Aquí ¿Qué es lo que sigue? Sigue que voy a colocar Las albóndigas Voy a colocarlas Por separado Para que se cocinen En la salsa Con chipotle Y tendrá una cocción Si no perfecta Casi perfecta Señora En lo que nosotros Dejamos A cocción Nuestras albóndigas Aquí En esta salsita Con chipotle Vamos a un corte Y ya volvemos Recuerde que estamos Cocinando en casa Que no se le escape Ningún detalle ¿Ok? Anote todos Todos los ingredientes No se mueva Construcción y amor La comida en casa Cocinando en casa ¡Viva los nobios! ¡Abuelito! ¡Córrele! ¡Ya va a empezar! ¡Vamos carabuelos! Porque unimos a la familia Todos están cambiando Azteca 13 ¿Y tú? Donde suceda la información Dentro o fuera de Sonora O del país Ante cualquier suceso importante Usted merece estar bien informado Es por ello Que la fuerza informativa Se encuentra ahí Todos somos una gran familia Todos somos TV Azteca Señora Muchísimas gracias Por continuar con nosotros En Cocinando en casa Yo aquí Verificando la pasta Que quede toda Completamente separada Y al dente Miren nada más Que chulada Voy a ir al sartén Yo ya tengo acá calentando El sartén Está en fuego bajo Voy a agregarle Mantequilla Antes le voy a agregar Un toque Un toque mínimo Mínimo Para evitar Que la mantequilla Se queme Ahora voy a agregar La mantequilla Aquí está No tengan miedo Cocinar con las manos De repente Ven ustedes Que cocina uno Con las manos Y en realidad Uno en la vida real Y en casa Cocinas con las manos Cocinas con lo que tienes Así que Nosotros vamos a cocinar Con las manitas Aquí está Vamos a colocar la pasta Vamos a colocar la pasta Aquí en el sartén Para impregnarla Con la mantequilla Y vamos a utilizar Un poco De albahaca Me voy a pasar para acá Aquí está No te vamos a más compañero Ahí está Ok Tenemos aquí La pasta Vamos a agregar Tantita albahaca Un momentito más Y es bien rápido Se fijó Yo creo que menos de media hora Queda listo Consienta su familia Consienta al marido Consienta a los hijos O señor Si usted es marido abnegado Consienta a su esposa Consienta a los chamacos Ahí en la casa A los nietos Consientanos Consienta Nosotros necesitamos también Que nos consientan Aquí está Les estaba comentando El mitote No, no es cierto Pues no es mitote Que me preguntaban ¿Y quién es Carpio? Bueno, pues Carpio es Mi productor De edición Y de video Mi mitodólogo Aquí en En el programa Tenemos que aguantar Daniel Ni modo Alguien me tiene que ayudar Mejor conocido En el medio De lampa Como el Maquia Todos saben De quien hablo ya Recuerden que estoy Cocinando a fuego bajo Voy a Voy a cambiar De ese tema Porque luego el Daniel Se enoja Y se pone Muy, muy mal Muy violento Estamos agregando Un toque de ajo Aquí son toquecitos Nada más Estamos agregando Pimienta Pimienta negra Y pimienta gruesa Pues las señoras Me preguntaban ¿Y quién es Carpio? ¿Sabes qué? Van a empezar Carpio Como cuando empezaron Que, que Queremos que cocine Don Sergio Romano Queremos que cocine Queremos que cocine ¿Quién es Jonathan Ponce? ¿Quién es Antonio Sánchez Melo? Yo creo que Que se me hace Que ese club De admiradoras Carpio Ya empezó a trabajar Mira nada más Aquí tenemos la pasta Con mantequilla Tenemos la pasta Con ajo Recuerde que la cocimos La pusimos a cocción Con un poco de sal Aquí está Es todo lo que vamos a hacer A nuestra pasta Ya vio que sencillito Las albóndigas Se están cocinando todavía A ver Me voy a venir Para acá Voy a tomar Ok Voy a agarrar Ya no me acuerdo Ni donde dejé las cosas Que bárbaro Tanto cochinero que tengo Aquí está Ando buscando Voy a agarrar Las pinzas Para subir la pasta Pues ya Aquí está Me voy a pasar Al platón Recuerdes No sé si se fijó Pero lo cocinamos A un fuego Muy Muy bajo Para evitar Que se quemara Más que chulado Y nada más Que cosa tan bonita Recuerde que estamos Las vamos a acompañar Esta pasta La vamos a acompañar De una Deliciosa Albóndigas Con salsita Y chipotle Con salsita De chipotle Así que Ya he terminado Acá La cocción De nuestra salsa Y de nuestras Albóndigas Me lo voy a traer Para acá Es completamente Una salsa Ok Vamos a A bañarla Y vamos a colocar Pepeñas Albóndigas Aquí está Y nada más Qué rico Podemos agregar Recuerde Salsita Al gusto Y ya No sé si se acuerda De los ingredientes Pero son muy Muy sencillos Los ingredientes Fueron los siguientes Utilizamos Para la salsa Un tomate Un cuarto de cebolla Un ajo Un diente de ajo Natural Utilizamos Cilantro Al gusto Utilizamos también Chipotle Al gusto En este caso Pues yo le puse Dos chipotles Porque espero que mis chamacos Coman Aunque huele muy picante Igual usted Modérese ahí Mídale tantito Utilizamos De un kilo De medio kilo de carne Utilizamos un cuarto de carne Le agregamos sal Pimienta Ajo en polvo Y lo incorporamos Agregamos también Albaca seca Y preparamos Nuestras albondiguitas Ya vio que es Muy 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 sencillo Vamos a ponerle Un pequeño detalle Para que nuestro plato Se vea Diferente Miren nada más Que rico quedó Utilizamos Doscientos gramos De pasta Este Si ustedes en su casa Pues son muchos más O muy muy con melones Pues agrégale otro cachito Y espero Que le guste Pues este plato Y recuerden Agregarnos Una vez más Les comento Agregarnos a Facebook Ahí usted va a ser El primero en enterarse De cómo preparamos Este delicioso plato De que es muy sencillo Muy económico Muy fácil Y muy divertido Con sentir a la familia No se olvide Preparar Recuerden que las mejores cosas O yo pienso Que las mejores cosas Son las más más sencillas Este plato está elaborado Con cosas E ingredientes Muy muy sencillos Muy diferentes Diferentes en cuanto a No sé Quizás usted pensaba Que iba a quedar Una salsa roja Espesa Y no Es una salsa común Y cocimos las Albóndigas En esa misma salsa Así que Atrévase a preparar Las cosas diferentes Nosotros le estamos Dando la idea Usted Ponga el detalle Y haga La diferencia Recuerde poner De lunes a jueves Su antena De conejo Para que Sintonice Cocinando en casa Lo veo a la próxima Muchísimas gracias Bye bye Cocinando en casa Cocinando en casa Diviértete en tu casa Cocinando en casa Si no gastes de más Ahorra y gana Cocinando en casa Cocinando en casa Hazte que esté en tu casa Cocinando en casa Nutrición y amor La comida en casa Cocinando en casa Faciñando en casa Proficiencia No No Sin Gracias.